Cuando sacas un uppercut, en lugar de ir para atrás, frenar y volver, hace una trayectoria curvilínea. De esa manera el brazo no frena nunca. Vas a impactar con más fuerza, vas a engañar al oponente y lo vas a sacar más rápido. Siempre el codo sigue la trayectoria de la mano. En el momento de impacto deberían estar alineados. De esa manera el golpe va a ser más duro, tenés menos riesgo de lesión y te va a resultar más eficaz. Siempre que el tiempo te lo permita y quieras sacar un uppercut más fuerte, vas a tener que combinarlo con piernas, extensión de rodillas y cadera junto con el movimiento del brazo. Es conveniente meterle un freno al golpe, no pasarse, ya que si errás vas a quedar expuesto para un contragolpe.